El Ayuntamiento de Río Verde se encuentra actualmente estudiando el cambio de proveedor de servicios médicos a todos los empleados luego de la evolución del IMSS-Bienestar, señaló el secretario general Víctor Mancilla, quien dijo que esto se encuentra en análisis por parte de los departamentos de Tesorería y la Oficialía Mayor. Bueno, es un tema que Oficialía Mayor está revisando junto con Tesorería, es un proyecto nada más, todavía se está valorando el hecho de llevarlo a cabo, sin embargo, bueno, el caso de los acercamientos, de las negociaciones o de un momento plantear un proyecto como de esa institución, hay que ver cuántos son los costos, qué tanto les reeditúan en este caso a los trabajadores hacerlo de esa manera, pero es algo que en su momento se valorará ya que tengamos todos los datos completos. Actualmente los empleados del Ayuntamiento se encuentran recibiendo atención tanto por parte del Departamento de Salud de este municipio, así como por parte de una clínica particular, la cual brinda servicios de especialidades cuando eventualmente se llegan a solicitar. Evidentemente que en algunos casos los trabajadores necesitan alguna especialidad o alguna atención de caso particular, y evidentemente el municipio está solicitando y requiere el servicio médico, en este caso a diversas clínicas aquí en Río Verde, pero bueno, con el proyecto que me comentas, bueno, se está buscando tener otras alternativas, pero como lo comentamos es un proyecto nada más, todavía hay que revisar costos, un planteamiento ya en firme para saber si en un momento dado se va a llevar a cabo o no. Mancilla Cervantes enfatizó que se estudia dicho proyecto poniendo especial atención en los costos y los beneficios en busca de que este virtual cambio resulte en una mejora para los servicios de salud de las personas que laboran en el Ayuntamiento. En el caso que estamos hablando sería el seguro social, evidentemente que es seguro social y bienestar, pero bueno, porque habría que ver el caso de las cuotas, que se tendrían que pagar, todo el caso de servicio médico que en un momento dado se requiere. No es malo el proyecto, no es mala la idea, sin embargo, bueno, pues ya en números hay que plantearse evidentemente cómo se puede hacer. El Ayuntamiento rioberdense realiza el análisis de esta opción en cuanto a las prestaciones de salud del personal en vías de mejorar el servicio que actualmente se otorga. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.